Solido y sostenible debe ser hecho el cuerpo del Vimana, como un gran pájaro volador hecho de material ligero. En el interior debe ser puesto el motor de mercurio con sus aparatos metálicos de calefacción abajo. Gracias a la fuerza latente en el mercurio que permite el desplazamiento, un hombre sentado en el interior puede viajar a gran distancia en el cielo. Los movimientos del Vimana son tales que puede subir y descender verticalmente, inclinarse hacia adelante y hacia atrás. Con la ayuda de las máquinas, el ser humano puede volar en el aire y finalmente regresar al suelo. Si tomamos en cuenta numerosas referencias halladas en los libros sagrados de la India del Tíbet, veremos con asombro que en el origen de los tiempos circularon en el cielo extraordinarias naves aéreas llamadas en sascrito Vimanas. Estos fabulosos ingenios, cuya descripción se asemeja notablemente a los actuales objetos voladores no identificados, se describen como nubes azuladas en forma de huevo o globo luminoso, que se desplazaban mediante una vibración emanada de una fuerza invisible. Los detalles abundan y si bien desconciertan, permiten asimismo aventurar hipótesis y especular sobre la posible realidad de esos maravillosos carros de fuego que emitían dulces y melodiosos sonidos y permitían a los seres humanos volar a las estrellas y a los poema épico hindú atribuido al poeta Balmiki. Se encuentran alusiones asombrosas a carros voladores y a extraños elementos a reacción que habrían sido utilizados en el curso de las guerras entre los reyes de la alta antigüedad asiática. De su texto pueden rescatarse párrafos como este. Rama subió en el carro aéreo que va a cualquier sitio a voluntad y parece una brillante nube en el cielo. Bajo el mando de Rahira, el excelente carro se elevó a lo más alto del espacio. Por su parte, documentos que tiene de demostrar la posible existencia de una inteligencia no humana en el espacio exterior, citados textos hindúes de antiguo origen que al referirse a la gesta de Rama, vuelven a mencionar el fantástico carro de fuego. Cuando llegó la aurora, Rama tomando el carro celeste que Pusha Paka le había enviado con Vivishan. Estaba listo para partir. Este carro se movía por sí solo. Era grande y finamente pintado. Tenía dos pisos y muchas cámaras y ventanas y aparecía ornado con banderas y pendones. Cuando se levantó en su aéreo curso, dio un melodioso sonido. El otro manuscrito, cuya antigüedad se calcula alrededor del año 500 a.C., y parece ser un comentario parcial de la epopeya del Mahabharata, refiere lo siguiente. Raghavan, rey de Selian, voló sobre el ejército enemigo y soltó objetos que causaron grandes estragos, pero Raghavan fue capturado y herido, y su carro volador cayó en las manos del jefe hindú Ramachandra, que emprendió el vuelo de regreso a su ciudad en el norte de la India. Estas revelaciones, lo mismo que las que pueden obtenerse de otros textos en sánscrito como el Samarangana Sutradhara, el Nausola Purva, el Ramacharitra, el Mahavira o el Kiratana Junya, no impresionaron a los investigadores anteriores a 1940. Con una falta total de imaginación y aún de buen sentido, se limitaron a interpretarlos como hechos mitológicos derivados de la fantasía de los antiguos poetas. Pero los investigadores actuales abiertos a lo maravilloso del vuelo en el espacio y a los milagros de la fusión del átomo, notaron con sorpresa que las guerras proto-históricas que se narran en los poemas hindúes parecen verdaderos conflictos atómicos, en los que juegan un papel decisivo elementos aéreos de características desconocidas por la tecnología del hombre actual. En el Mahavira existe un párrafo por demás sugerente. Los carros voladores llamados Vimanas tenían la forma de una esfera y navegaban en el aire por el efecto del mercurio que producía un gran viento propulsor. Los dioses podían así recorrer grandes distancias en un tiempo maravillosamente corto. Los Vimanas eran conducidos a voluntad por el piloto y eran capaces de volar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás, según la disposición de los elementos interiores y de la inclinación del navío. Por su parte, el Samarangana Sutradara, que consagra 250 instancias al problema de los Vimanas, ofrece algunos detalles de su fabricación, aunque insiste en que debe guardarse el secreto, pues la revelación total podría eventualmente ser utilizada con fines perversos. Al referirse a la fuerza que mueve a esos pájaros voladores, algunos tan grandes como el templo de la divinidad, vuelve a mencionar el mercurio. Es necesario, dice, construir cuatro sólidos depósitos de mercurio en la parte inferior. Cuando estos han sido calentados por el fuego controlado que procede de los recipientes de hierro, el Vimana, gracias al mercurio, desarrolla una potencia equivalente al trueno y muy pronto se convierte en una perla en el cielo. Después de referirse a los distintos movimientos del vuelo, enumeran las cualidades del gran carro celeste. Puede ser invisible, puede transportar pasajeros, también puede ser construido en forma pequeña y compacto y moverse en silencio. Cuando se emplea el sonido, todas sus partes deben estar bien ajustadas y poseer gran flexibilidad. Si no es demasiado cálido, ni frío, ni rígido, ni blando, puede ser movido por los sonidos y los ritmos. Lo realmente inquietante aparece cuando estos maravillosos carros celestes, parcialmente descritos en los antiguos textos, se revelan como portadores de la destrucción y la muerte. En el Mausola Purva se hallan estremecedoras referencias a armas desconocidas que reducen a cenizas a la raza de los brisnis y a la de los andacas, dejando los cadáveres quemados, provocando la caída del pelo y de las uñas, estropeando los alimentos, blanqueando el plumaje de las aves y enrojeciendo y deformando sus patas. Estos detalles, que parecen ser el relato fiel de un conflicto nuclear, se enriquecen de sentido al confrontarlos con otros párrafos del viejo libro sagrado. Chukra, volando en un Vimana de gran poder, lanzó sobre la triple ciudad un objeto único cargado con la fuerza del universo. Una homareda incandescente parecida a 10.000 soles elevó esplendorosa. Cuando el Vimana descendió del cielo, se vio como un reluciente bloque de metal posado sobre el suelo. Citas como esta, tan ricas en elementos fácilmente identificables, nos obligan a pensar por analogía en sucesos que no hace mucho conmovieron al mundo. ¿La sacrificada de Hiroshima fue realmente la primera ciudad de la tierra arrasada por el apocalipsis atómico? La respuesta no es fácil. Los manuscritos sánscritos nos sumen en la duda. El Drona Purva aviva nuestra imaginación y nos lleva al límite de la capacidad de asombro, cuando relata las hazañas del hijo de Drona, quien bombardea literalmente al ejército enemigo. Lanzó el arma que se echó en remolino contra la tierra, se levantó un viento terrible, la naturaleza enloqueció y el sol giró sobre sí mismo. Los enemigos caían como brisnas de hierba destruidas por las llamas, hirvían las aguas de los ríos y los que se lanzaron en busca de salvación murieron sin remedio. Ardían los bosques, caballos y elefantes corrían desesperados entre el fuego. Cuando el viento disipó la humareda de los grandes incendios, se vieron millares de cuerpos calcinados por el rayo terrible. Esta fantástica fuerza se menciona como el arma de Brahma. ¿Cuándo ocurrieron estos hechos increíbles que conservó la tradición oral hasta el momento relativamente ubicable en que se escribieron las grandes epopeyas? Solo el silencio no responde. Desde los siglos superpuestos brota la luz de un apocalipsis de fuego. Los dioses estuvieron en la tierra y ahora quizás retornan en sus vimanas resplandecientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!